¡Vamos! 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 Gloria, 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 gloria ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Subtitulado por Jnkoil Señor Padre Deja la resolución de vida Señor Dios mío Señor Dios mío Señor Dios mío Señor los alumnos Son los que se han dado Y esos fuerzos míos Recibe, recibe, recibe Recibe vida Aleluya Señor Dios mío Recibe vida La vida de Dios Aleluya Señor Dios mío Deja la resolución de vida El profe no contestó Tú los da mi Señor El Padre y el profe no cesó La sofrina El profe no contestó Dios mío 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 Tú los da mi Señor Dios mío 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 ¡Gracias! 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 por ese amor porque tú me amas Señor Jesús Señor te doy gracias porque tu amor llena todo mi ser Señor tu amor me llena todo en el todo dice tu palabra Señor Padre yo te pido Dios como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso tengo esto en contra de ti que has dejado en el amor que no falte el amor de Dios en nuestra vida Señor llena nos de tu amor cada día por medio del poder de tu Espíritu Santo que nos convence que nos renacuye que nos amonesta que nos alienta gracias Espíritu Santo por influir tus fuerzas en nuestros corazones gracias Señor porque cuando no tenemos deseo tú provocas el deseo Señor porque cuando no tenemos ganas tú provocas las ganas porque cuando estamos caídos tú nos levantas porque cuando estamos en sangre tú nos sanas y cuando en el camino estamos tú nos liberas gracias Espíritu Santo gracias por el poder de evolución sobre nuestras vidas gracias Espíritu Santo Aleluya cuánto le da gracia a Él cuánto le da gracia cuánto le da gracias gracias